un buen amor de chicos que están aquí estamos un nuevo vídeo y esta vez nos encontramos en la modalidad de captura la bandera creo que se llama algo así esto captura la bandera no sé de qué va creo que es literalmente de capturar la bandera vamos a ver si le alcanzamos perfecto pero para qué hago esto y temas mejoras perfectos somos estos y tenemos por favor tenemos que comprar ítems hay cosas desde vallas de velocidad hasta tnp instantánea tenemos bloques pero no tenemos comida esta es una bandera de tomarse una alta y aquí está por acá un poco de agua está bonito está efecto o ser este nunca es normal no hay caída o sea no hay daño por caída no estamos enemigos ahí veo uno y no tengo has muerto pero es que no sé por qué siempre tiene la manía de poner el pico aquí y si aquí siempre va el arco de toda la vida no tengo flechas tengo que comprarlas también te vas a diseñar aunque ya nadie va a pasar vender el azul capturada no precisamente tenemos una bandera azul hola señor hola 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 voy a tener mi venganza señor voy no lo tendrás no me lo creo que rata permiso señor permiso tengo que hacer algo señor discúlpeme como ah bueno necesito un montón de flechas obvio que sea una mejor armadura con ok los bloques una espada mejor no puedo pero tengo tnp instantánea tampoco mejoras absorción bueno nos han quitado la bandera tenemos cero banderas qué hace este chico no señor creo que no va a pasar algo no me lo creo me hizo la doble envolvente qué qué oh me lo puedo llevar no oye 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 así no se puede golpear no me no lo creo ¿cómo resistió tanto golpe? y al de cuatro o cinco golpes me mató tengo que contar mejoras ahora tipo la acción perfecta absorción y donde se encuentra como otra más mira como golpea este señor aquí una mejor espada y también tiene mejor alcance i no me lo creo de verdad el señor y otro mundo este señor y otro mundo cómo puede resistir tantos golpes es que mi equipo no le está golpeando mi equipo no le está golpeando que está haciendo mi equipo los señales a golpear o cómo va como la cosa señor cómo le va la cosa no los rojos ganaron a ver yo me voy a quedar en base a proteger la única bandera que supuestamente existe que es ésta no hay otra bandera más porque siento que nos roban varias banderas a la vez y yo me quedo en base aquí podemos proteger perfecto este tipo ya me agrada empiezan a usar la pensadora también déjame acomodar esto tengo que ver bien que nadie venga hasta allá pero va por detrás también por acá abajo perfecto todo está bien no creo que no creo que te mate no oye 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 se enfrenta a tres y no muere y se lleva todos los golpes o sea ese tipo usa hacks no puede pelear contra cuatro y no moría perfecto 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 se murió no rebotan las flechas en sus cuerpos voy a comprar una mejor arma a que lo que estamos en base podemos usar los obturates para ayudar al equipo pero no tenemos mejor me compro una espada porque veo que están viniendo perfecto perfecto señor señor no señor señor Ahora si se agüitaron ¿No? ¿Tú crees? ¿Tú crees? ¿Señor? ¿Usted cree? ¿Sí? ¿Señor? 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 ¡Qué rico! ¡Qué rico! Hoy se come Ya tenemos 200 Suficiente como para una espada más bonita Luego me compro más bloques Porque si tenemos una buena defensa Incluso puedo comprar mejor pecheras Si tenemos una buena defensa Que a veces una buena defensa es un buen ataque Vamos a ganar Porque ya no van a poder quitarnos ninguna Tómalo Ahora pues, ahora La doble envolvente Tráfica 14 y 28 ¡Venga! ¡Corre! ¡Corre! ¡Se murió! Me voy a comprar una mejor armadura Y así de mí no pasan En 4 segundos 3, 2, 1, 0 Mejor armadura Perfecto Hay una mejor armadura Que la mejor armadura que tengo No hay Entonces solamente compraré bloques Ahora Perfecto Bueno, solamente sería comprar bloques Y flechas Y ya Lo que flechas ya estamos Mientras por acá puedo ojear bien Quienes vienen Señor, ¿de verdad cree que con esa armadura Podrá venir a matarme? Aunque varios ya están armados ¿No? Una casa Perfecto Ahora me voy a comprar más flechas Más cosas Todo lo que se pueda Absorción La mejora para el grupo Pero no tengo oro Y ya Muchos bloques A montones 64 Perfecto No van a pasar estos señores Ven Acá yo me llevo esto Ah, se lo llevo el tipo Perfecto Acabamos de ganar señoritos No, acabé de perder Codeva He ganado Más oro ganado Codeva Más asesinatos He ganado doble Ok La estrategia que usamos No funcionó Tenemos que jugar A lo defensivo Mínimo dos Tienen que construir La defensa para esta cosa Perfecto Este tipo ya me está siguiendo Entre menos Lo que usemos Mejor No hay más No hay más Aquí pues se puede ir alto Vamos a comprar más bloques Estos son grades Bloques Necesitamos Bloques, bloques Nada que no sean bloques Ahora Estamos armados Y por acá vienen Por acá nos vienen ¿What? No, no Ahora sí Ahora sí te bloqueaste Con esa flecha Acá no vas a salir señor No me lo creo ¿Por qué se pone enfrente? Ok Esto regresa creo Perfecto Esto regresa Por aquí Por aquí Perfecto Sal, 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 sal Perfecto Se la llevo de pecho Que corran Nomás que corran Que no vengan Nos van a hacer gastar recursos Uy 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 Qué rico Mejor espada Más bloques creo No, más flechas Más flechas Uy 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 Cómo se las llevaron Ven a venga este señor Ni siquiera llegó Ya se las va a llevar Bueno, no me la llevé Pero lo matamos igual Bueno, creo Empújenle Ahí está No Ok, ok, ok Vamos bien Vamos bien Vamos una bandera Ellos no se llevaron Ni una Estamos haciendo El trabajo que nadie quiere Que es ser El support El que aguante el golpe El que Resiste El que El que apoya El que usa sus recursos En mejorar las cosas En lugar de vivir Y solo matar Ah, corre, 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 corre Ahora, por señor Ahora 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 No, tiré mal la flecha No, se están llevando Nuestras cosas Se murió Tengo que quedarme acá un rato Para evitar que ellos vengan No, se están llevando acá un rato Perfecto Ahora Así podemos regresar a la base Para comprar una mejor armadura Y un mejor arma Aunque falten unos 32 de oro Para el mejor arma Viendo con todo Estos señores Ahí llegó la artillería Ahora Por acá venimos Y con 15 más 15 de oro más Podemos sacar Bueno, con 10 de oro más Poder Ok, todo está bien Sí Ahora sí podemos comprar Una mejor armadura Y un mejor arma Por ejemplo Acá está el arma Y acá está la armadura Y así estamos durísimos ¿A dónde, señor? ¿A dónde? Sí, señor Dígame mal Dígame mal He construido mi casa Señor 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 Me emociona, señor Voy a comprar Un montón de flechas 32 Perfecto Perfecto Para poder Aulletarlos Desde lejos Que solamente Nos falta Una bandera Los rojos Están ahorita Apretando Están bajo tensión No saben qué hacer Se están desesperando Ganamos Ganamos La señorita Cueva Mínimo Empodio Dice El que tiene más asesinatos Y Samuel No, Sanel Tiene doble Más toro ganado Y más capturas Ok Formación Delta Alfa Beta Por favor Por favor Atiendan 32 Suficiente Pues este portecito Se debe construir Mínimo Una doble capa Para que no puedan llegar fácil Perfecto Y con el dinero Que me ha llegado Voy a usarlo Para más protección Ya que nadie está protegiendo Mínimo Yo tengo que hacer algo Acá no se puede construir Así que tiene que ser Una doble capa Más Necesito un poco más de oro No me lo creo Tengo que ir Por un poco más de oro Digo por un poco más de cosas ¿Qué no va a pasar, señor? Menos mal Codévit estaba acá Menos mal Codévit estaba acá Porque si no Uff Codivincho 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 Vamos, protejamos Bien Bien Viene por acá creo No Pero estoy loco Me voy a comprar La mejor defensa La mejor defensa De este tipo Me voy a cambiar Este lugar ¿Qué doy? No, no le di Bandera rojaceo Regresada No llego Pero igual Que por avances No sea Estaba en desventaja El señor Ya me puedo comprar Una mejor espada Mejor quemadera Cualquier cosa Necesito un poco más De bloques Que de hecho Podía comprar Pero ya que estoy acá Me voy a quedar El equipo rojo Ya tiene que estar hundido Uy La bandera No No, no va a llegar Ese señor Y si llega Se va a pasar Por acá Perfecto Perfecto Cubio a uno ahí No Vale Hola señor Ya ganamos Simplemente queda Registir Mamás Esta formación Funciona muy bien En este tipo De modalidades Me encanta Me encanta Voy a comprar Un poco más De bloques Bloques y flechas Creo que sin flechas Perfecto Ponemos una buena protección Que creo que ya está puesta La última bandera El señor De Cipan Señor Puede pasar ¿Qué está haciendo? Mira por el bobito Vamos a perder Mejor armadura Y arma Pero no va a poder hacer nada Te huele la desesperación ¿Qué está haciendo? Este monstruo Este monstruo Este monstruo Este monstruo ¿Qué está haciendo? Vamos a perder al final Por el bollito Voy a comprarme Una mejor espada Porque ya Los conozco Voy a comprarme Una mejor espada Esta es una pelea De equipos Porque uno tiene que mejorar Los upgrades Otro tiene que defender Mientras que el que hace Los que se quedan en base Que deben ser dos o tres Deberían Girar esto Con bloques Uno de estos dos Que estén en base Tiene que tomar Los ítems Y el otro Tiene que poner Los upgrades Por aquí Por aquí La señora No señor No me mire de esa forma Señor Mientras que los dos Que van hacia Hacia la Hacia la base Y esa enemiga Tienen que tomarse Cosas de velocidad Y resistencia Y para ellos El bonificación de equipo Pero si ellos fallan Y los matan Aún queda el tipo Que se ha mejorado Aquí en base Otra vez ¿No le quedó claro este señor? ¿No le quedó claro? Señor ¿Qué no le quedó claro señor? Lleve la seda Llevesela señor Llevesela 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 Señor 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 No Señor 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 Y encima Mancos Y encima Mancos No Voy a meterme Esta en su base Ahora meterme Y encima Me quedo Sin balas Estoy subiendo Aquí Tranquilo Al fin Me dio una Señor No Señor 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 ¿De verdad Señor Va a correr? ¿De verdad Señor? Ya me la estará pasando Bien Ya me la estará pasando Bien Señor Señor ¿Cómo se así Señor? No Señor Luego me va a crecer Tres centímetros Más Señor Más uno Me voy Tengo que correr Se la creyó señor Ahora yo tengo Ventaja Porque tengo Toda la vida Uy Ahora son dos Contra mí Se la llevo En toda la cabeza Aquí Tómala 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 Todos contra mí Por favor Todos contra mí Todos 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 Ya llegó el tanque Uh Me dio un buen golpe Una buena combinación De golpes Ah Cuando los vatos Regenero la vida Por eso es que nunca muero Ay no señor Señor Sí señor No Señor 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 Ah Tú también Tú también quieres Ven acá Yus Ese tipo está fuerte Tengo que matar Lo primero No Me van a matar Me van a matar Me van a matar Tengo que subir Tengo que regenerar Toda la vida Y ahora sí Con mi equipo No me lo creo Mi equipo es bien cobarde Ahora sí señor ¿A dónde? ¿A dónde señor? ¿A dónde? ¿Con quién? ¿Contra quién? ¿No? ¿Cómo? Señor Señor Que mi equipo es Cobarde Pero de lo que ya no hay Cobarde Aquí ya no se cuentan Perfecto Mejor activada Ven acá Ven acá Ven acá La bandera roja ya ni existe Ahora señores ¿De verdad? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Con esa? ¿De verdad? ¿De verdad? Matándolos en base Estoy en su bandera Aquí Ellos no van a pasar A no ser que yo les deje Yo acá voy a acumular Más kills Y más de todo Me mataron La TNT hizo Demasiado daño ¿Qué más puedo comprar? TNT Armadura Ya nada por aquí Quizás por aquí Ya tenemos todo Quizás podemos empujar A este señor No podemos empujarlo O sea ¿Qué decimos ahora? Flecha Más bloques Y ya Nada más Solamente eso Estamos al máximo Aquí solamente es El que más aguante Y ya Una sincronía Bueno casi Se lo está llevando Todo a cel Tengo que llevar A mi amiguito No te pongas enfrente Se va a regenerar No, ya se regeneró todo Supuestamente No me puede estar Desde ahí Hasta la vez ¿Por qué no se arma? ¿En qué gasta todo su oro? ¿Pero qué hacemos señor? Acá nos quedamos A pelear por El rastro de la eternidad Perfecto Aunque no lo he gankeado Al fin Señor Al fin Al fin Señor Al fin A pelear por Al fin Al fin ¡Buen-Gun-Gun! ¡Buen-Gun-Gun! Al fin